Hala, recadrita, mamita, mamita Habla Escribe Escribe a tu madre, escribe a alguien, quien sea Esta voy a tener que ponérmela, ¿no? Si no me bajan puntos, creo No me trates No me trates No me trates No me trates Ah, tengo que traer al Discord, ¿no? Ah, tengo que traer al Discord, ¿no? Ya, ya Este sí A ver, tu eres mi momito rico ahí apretadito, momito, momito, rico, yo apretadito, eh, la mierda este Discord, ya, ya, vamos a entrar al Discord aquí, continuar, continuar, unirse a UNAC, gracias a nos hagan el callao, Tantix, pero cuáles son, huevón, cuáles son, aquí están, oye, ya, me escuchan, me escuchan, ¿qué onda? Sí, sí, hola, 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 ¿qué tal, qué tal, Luis? Ya estamos listos, ya, ya, chévenle, chévenle, ¿listo? ¿Listo? ¿Listo me ha estado gustando? Espera, espera, sí, pero todavía no mandan, todavía no,님50 Súbate un poquito el volumen, te metemos el brazo ya va a escucharme al brazo Esto fuertísimo Un toque, un toque Esto fuertísimo A ver, hable, mira, 21 leaf, ¿me escuchás? Queda, queda, queda Ya, ya, chévere, ya, sí, sí, chévere, ahora sí Ya, me escucha, es normalo, al deadline suнения va aally La alealineación creo que de 2 y 2, creo que no, 2 y 2 Seguíte conmigo y solte La mierda Dale, dale, ya estoy Estando con mi cine Sácalo el MMR Allá también Quiero que necesitas alerta Por escaso Sí, sí, están desactivadas Están desactivadas, tranqui Ya está, ya pueden empezar, solta ambos equipos Está bien ¿Cuál es el nombre de tu team? Streamers Family creo que se llama, ¿no? Sí, Streamers Family Atlantics Terrible, este mapa de todo el día lo he jugado Qué feo día de mierda El intermedio, loquito Demasiado ya Demasiado Está perdido un MMR No, no Buen boomer, no No, no Buen boomer No 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 Vamos a concentrarnos, ya gente? Ahora sí No 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy en una ruta! ¡Claro la salida! ¡Vamos! 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 Yo voy a quedarme por acá viendo el boomer, ya, yo voy a ver el boomer de arriba O la shot quiere verlo y yo voy a tratar de apoyar el tan si quieren, pero miren al boomer pues Ya, entonces miren ustedes al boomer Terrible ese chaga, ¿eh? No, así tanto, aquí está bien, tengo Sus carros están mal puestos, creo Ya, ya hay, no hay boomer Adelantábamos, pero vamos a ver Uh a he quedado Uh a la de mi Uh a de mi Uh, debe de ir No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no hay que golpear para que al menos nos dé una sensación más de estar tranquiles pero puntos, puta hermano, tres puntos, arriesgar todo el team, creo que vale la pena está solo, un huevón a la derecha, un huevón solo está a la derecha no sé si llegue la verdad, voy a ver si, tratemos de con los hunters no ir a esos cojudos que están en plataformas altas hoy nos saludas a tu haroldchito, que tal haroldchito, como está mi rey, perdón, está en torneo uy, squad, huevón, si el charger sale, de puta madre ya, yo voy por atrás, yo voy por atrás tengo, 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 cuando quieras, cuando quieras ay, yo voy por atrás, yo voy por atrás, yo voy por atrás, yo voy por atrás, yo voy por atrás vamos a atacar, lo coche a tu madre aquí hay, ay, carajo Terrible lo que pasó ahí Aquí están M2, M2 Uy, ¿qué pasó, mano? Un chuchafue, loco Mano, ¿qué pasa? ¿Qué clase es esto, loco? Con mi tank no va a ir fe Mi rey, la verdad Yo no sé qué haría, la verdad Ah, su madre, me salió mal el boomer, bueno Vamos, loquito, tú pues Creo que entras, mamá Sí, entra, nomás, entra con eso Muy bien, uno más Listo, vamos, vamos Mira, loquito, bien labio Oh, mierda, mi zorro, no creo que es así Jaja M2, loco, loquito, no sé A mí me han llamado para jugar en serio Modo intermedio no puedo jugar Claro, es que las partidas de Inter no las puedo jugar así Pero si no, no leería el chat y eso Entra para voltear tu sede, mi rey Entra para voltear tu sede, mi rey Jaja A ver, un comentario aparte para Sonic y para O El del World Cup me ha hablado para jugar a las lunes a las 10 de la noche Nomás pueden abrir, ¿no? Tres que te pongo Jaja, string, que ya me voy a dormir Está bien, mi rey, puedes ir Ve yendo Nosotros te esperamos acá Como una sonrisa Y la mierda, tantics Claro, papi, obvio Si no, como, dime como Qué chucho es esto, hueón Me parece a Ayla, a Dan, a Suje y a Mila Eh, puta hermano Igual no, no se confíen, ¿no? Porque nunca, hueón, nunca pa acá te igualan al toque Tiene que cambiar, tiene que cambiar el target Todos los danos se respetan Es un tag con un portaje terminado ya Según el admin A ver, a ver, a ver A ver Ese tank tiene que jugarse al... ¿Dónde está? Tu carrocita llegó, me cae a ese pinga Jaja, ¿a ese pinga? Me cae a ese pinga, mi rey ¿Quién le puede jugarse al R5? Al R5 Dale, pero está bien ¿Qué? ¿Y por qué? No, no, no No sé, eso es lo que dice el admin ¿Dónde es ese tank, ah? Ese tank es este ¿Dónde es ese tank? El diar El diar El diar El diar El diar No, no No es fácil, solamente que no coman el boomer Nada más Escuchen, gente La escopeta solo tiene que matar el hit No importa si la escopeta no puede llegar Pero que mate todo el hit Para que ya Si es que alguien la caga Si es que alguien la caga Son las smg Si la shot se ha bajado todo Y el tank no ha muerto Ya es culpa Oye, a ver Tú eres en el otro team Mi rey Tú eres en el otro team Dale, mi amor Dale, dale Tú eres en el otro team Ponzi gana el 6 A ver, a ver ¿Qué tal, el bombeonito? ¿Cómo estás, mi rey? ¿Cómo estás tú, weón? Es horrible lo que está pasando aquí, eh? Era bombeon ¿Qué hizo bombeon? Ahí está No hay boomer, eh? Solo es daño Sigue atentos La calle está ahí No hay daño, eh Qué fuerte No hay Bueno, no hay Con cuidado, eh También puede salir de atrás Al lado izquierdo, yo Cuento, cuento, cuento Oye, Pedro ¿Qué fue, loco? La mierda Me metiste el asio Como que fuera líquido Fluido vaginales, weón La mierda, weón El escudo ahí Pa, mierda De cabeza Oh Sí, sí, sí Llámalo Si puedes Y aguantamos el hit Y vaquemos tranqui Ese boomer que no dé, por favor Ya, bueno Esperen, no más No avancen, no avancen más No avancen más Retrocedan No avancen más No avancen más Dale, dale Está nada Dale Bien, bien Ahorita ya vamos saltando Después de este hit No avancen más Listo, llámelo Llámelo Uno, llámelo El que no está humeo Llámelo Listo, vuelvo, vuelvo, vuelvo Sí, voy, voy Voy, voy, voy Estoy aquí, estoy aquí dentro Estoy cubriendo el boomer de aquí Estoy cubriendo el boomer yo Venga, no más Bien, bien Ya está Ya está Ya está Ya está Tranquilo más Tranquilo más Cuidado con la roca Cuidado con la roca Voy a entrar con eso Cubran bien para que no meta el boomer, porfa Tiene boomer, ah por si acaso, atleta la shot en el boomer, ese boomer no tiene que dar, así estén todos muertos Ay no muere nadie, go 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 No mentira Gogo Si Si Si, la verdad que si bonita sea mierda Es el raro de la vida de esto Jummm Por arriba ya, ya fue por arriba ya Aguantamos el hit aca, aguantamos el hit aca Listo, va a salir mira, aguantamos el hit aca No, no, no Go Go Dale Agu, dale Cuatro P5 por arriba, no, porque ya tienen hit Quito de mi red, pero ya está ¡Ay puta madre wevón, no me jodas! Ah, ya volvemos, esperanos El común, el común, el común, el común, el común Oye, WTF, se tiró? Ya lo esperaré, pero Dale, dale, mira, mira, la cago, la cago, la cago Dale, dale Yo, yo voy, yo voy con solo, yo Espera, esperamos, esperamos Ya, ya está, se la cagaron Sí, literal la cagaron Búscalo, búscalo Bien, ya está, listo Se acabó Go, go Así nomás la tengo, go Sí, tío, pero cuando pasa eso nada, se espera nomás, ¿eh? No se puede dar la calma No se puede dar la calma Acá el común, el común, el común No se puede dar la calma No se puede dar la calma Muy bien, hay otra Ahí está Bueno, bueno, la calma ¿Qué pasa? Por una Ay, la mierda, le he bajado 4 de daño, oh, bueno... ¿Qué? Me voy a hacer el rapido Baje rápido, limpio, limpio No lo piensa de ese payaso, no No, cuidado, no caen, no coman hits aquí, eh, cuidado nomás ¿M2? No, 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 no Atentos más Cuidado con las puertas, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¿Qué es esto, weón? ¡Ah! ¡Sumare, loco! ¡Ah, bueno, un botón! ¡Telos de hit, weón! ¡Se me acabaron! ¡Se me acabó el cargador, weón! ¡Un botón! ¡Un botón! ¡Un botón! ¡No tenía más balas! ¡No tenía más balas! ¡Están armando! ¡Vamos, los hitos! ¡Vamos, los hitos! ¿Están todos los hitos? ¡No hay más balas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La puerta no se va a perder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atómago en Arbond! ¡Un vuelvo! ¡Es un hunter, no! ¡Un vuelvo! ¡Ay! ¡Me baja, me baja! ¡Ah! ¡Mi bonus! ¡Uy, no! Bien, bien, muy bueno, muy bueno ¡Mierda! ¡Volvieron que hay comunes! ¡Puta! A ver, murió el Charger, ¿no? Si no tiene el Charger, todo A ver, Rivero, Rivero, yo cubre aquí adelante ¿Tanto contigo? ¡Ah, Charger! ¿Jefe? ¿Aquí llegamos? ¡No, loquito! ¡Supas de cerra! ¡Ah! ¡Hala, mierda! ¡Oh, mis balas! ¡Ya no tengo balas, weón! ¡Jejeje! 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 No tengo balas, necesito coger balas, man Pero si no vamos a sacar acá, vamos nomás ¿Tienes melee? ¡No tengo melee! ¡Vale! ¡No muere, weón! ¡Jejeje! ¡He metido todas las balas y no he muerto aún! ¡Avanzo nomás! ¡Porra, porra, porra, porra! ¡Jejeje! ¡No podía hacer nada, man! ¡No podía hacer nada, man! ¡No podía hacer nada! ¡No tenía balas, weón! ¡Se me gastaron todas las balas, weón! ¡Qué feo! Hay que wipear, pues, para que la diferencia no sea tanta ¿Y qué se tan masada bot, nada más? ¿Con qué se tan masada bot? ¡Chile! Tan maicelo ¿Tan maicelo? ¿Por qué tan maicelo? ¡Porque tan que bot hicimos hecho algo más! ¡Jejeje! ¡Avanza nomás! ¡Jejeje! ¡A ver ese brazo! ¡Jejeje! Voy a ver, pero vamos a ver, vamos a ver ¡Con fey le ganamos! ¡Con fey le ganamos, lequitos! ¡La mierda! ¡Terrible! ¡Avanzamos! ¡Sí! ¡Era que avancemos nomás! ¡No, asalto que hable ahí! ¡Todo eso para que dejes esos monos! ¿En dónde, mi rey? ¿En dónde? Oh, ya, este... De acá, de hecho podemos, mira... Pueden salir si quieren también del safe, ¿eh? Del safe, sí, obviamente, sí, 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 sí Ya, pero vamos a ver, pues, ¿ya? El gachar del maicelo, jeje ¿Qué torneo es? De la del Callao, la de la Ciudad Nacional Callao Ja, terrible ¡Ah, mi orejo! ¡Ah, mi orejo! ¿Quieren tratar ahí nomás para ver que salga? Me dio a golpe, ¿no? Los alentos no están activados, sí, teclar más fuerte no estará más fuerte, hermano No lo sabía, mi rey De hecho, cada rato agarro mi mouse y le saco la puta madre así para... Para así con un día de suerte Puedo mejorar Mira tú, no sabía Gracias por decírmelo, mi rey Voy a considerar no hacerlo ¡Gracias! Esta gente que... Su viejo... ¿Qué hacía? ¿Me metía el semen por dónde? Cuando salga el tank, cuando salga el tank todos Aunque... Si, hay que agitear nomás, hay que agitear, hay que agitear, hay que agitear nomás Uy, pero ya me están metiendo aquí, ¿eh? Si, por eso Nada, espera, el boomer sí guárdalo, el boomer sí guárdalo Listo Como están pasando nomás Listo, como están pasando nomás Bien, se va rojo, bien, va a necesitar ti, bien Bien dado, chicos Te mostro que hay que agitear el granjenaro Uy, qué buena Sí, entra con eso Entra con eso nomás Entra con eso Dale, mi rey Con fe nomás Hasta que llegue ya tienes un poco Corta camino, tranquito nomás Bien, mi rey ya está Lo que les ¿Vale? ¿Vale por atrás? Mucha calidad, demasiada papi, firme que ese torneo sale chuseado papi, con este torneo sale chuseado y... Con más rank dice, tantis contigo, claro papi, creo que el otro K puede bajar el pepo un poco, ya ven mano, no le gusta que me ponga en serio, no le gusta que me ponga en modo tryhack, pero si me pongo en modo tryhack juego bien, la gente de mierda A la mierda loco, oye si pero hay bastante diferencia cuando me concentro que cuando no me concentro, la mierda La caga, hasta yo me sorprendo, hasta yo me sorprendo ¿Por qué cambiaron de mapa? No, 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 lo que pasa es que cuando es este torneo, primero en Passify, primero se juega lo de Passing y luego lo de Sacrify, se combinan ambos mapas, por eso Este es la, este es la continuación, en realidad son 4, nada más, 4 capítulos ¡Eh, baño, qué rico, mano, listo para la RBT! ¡Ja! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un besito para ti, ¿cómo estás? Demasiados pingones los de este team, muchas gracias, mi rey Porque si no lo se sabe, ¡Ja! ¿Es el macho oficial o es la práctica? No, es el oficial, creo que es la primera ronda, ¿no? Terrible, mano, terrible asaltada, le he metido, no me jodas No, yo creo que ese tan bot fue el con la inflexión, pero está bien, no se confíen todavía, ¿no? Todavía la pueden voltear, bueno, porque esta buena es Juanfinal, creo, ¿no? Bueno, ahí te vamos, está bien Ya mano, ojalá pierdan, está bien, mi rey, muchas gracias Estaba cambiando de pie como la reptiles, a la mierda, o sea, tú has ido al baño Y has hecho un juego de... te has clonado y ahí mismo le has quitado la piel El alenso que has hecho y te la has vuelto a poner Le salté con la barra y dientes y con la rama de las tetas venden y todo el carrile Puta, hermano, nada, papi, no, no El día que yo, que yo decida que mi cuerpo me dé dinero Lo voy a hacer y no mostrando el polo, no quitándome el polo en un stream Confíenme, claramente no Pero mientras sea streamer no lo voy a hacer, no tengo por qué hacerlo, mi rey Yo entretengo y... Ya vamos a ver, ¿ah? Atentic con ese boomer, ¿ah? Uy, terrible lo que me hizo Ya no más, ya nada más, ya nada más, ¿ah? Rochamos, 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 chicos Atento, atento aquí, ¿eh? Hay en 거qui, pedalear más rápido Hay un hunter arriba, hunter arriba, hunter arriba Lisser, orineter, oye, me ha muere Y tal, esa hit, ¿eh? Pero ya está Ah, no, era el Lord Ah, me traqué Terrible, mamá Yo creo que aguantamos un hit acá, ¿eh? ¿O no? No, nada, si ahí están Tócalo, no nos toques la puerta Ah, lo vas a sacar ahí ahorita Pero tiene hit, weón, ¿eh? Cuidado, no más Tiene hit, ven con los comunes, espérate No, no le saques todavía Hay que limpiar los comunes, espérate Ah, su sardo de mierda Cuidado, cuidado Tienes más parada Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Cuidado, cuidado Algo de vida le quité al menos, algo No, por su carro directamente Cuidado Uy, lo pasó bien, ¿eh? Lo pasó bien, cuidado 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 que de acá puede salir algo Ya, bueno, voy a cuidar yo acá Cuidado 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 ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, entra! ¡Uy! ¡La cagé! ¡Sí! ¡Tengo Magno! ¡No tengo Magno! ¡No importa! ¡Tengo Magno! ¡Tengo Magno! ¡Está bien! ¡Tengo Magno! ¡Me lo voy a violar! ¡Tengo Magno! Tranqui, tranqui ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy en contra de la puta madre! ¡Estoy en contra de la puta madre! ¡Oye, no! ¡Locos! ¡Ustedes pueden, puto! ¡Ah, la mierda, loco! ¡No me jodas, weón! ¡No me jodas, weón! ¡No me jodas, weón! ¡No me jodas, tío! ¡Qué surreal esta mierda, hermano, tío! ¡Mano, es del suelo, weón! ¡Qué chucha fue! ¡El suelo fue el papi! ¡Papa, papi, papi! ¡Mierda! ¡Pasa, carajo! ¡Mierda! ¡El suelo, mi rey! ¡Brutal! ¡Chucha fue, papi! ¡Nah! Yo puse mejor así, papi, de costadito nomás ¡Terrible, mi rey! ¡Terrible, mi rey! ¡Le da los mentales! ¿Qué tiene, ah? ¡Está loco, tu causa! ¡A mí me va a hacer esa abogada! ¡Está loquísimo! ¡Oh, me la cabecita! ¡Nadie vio eso! ¡Nadie vio eso, loco! ¡Oh, ya! ¡No sé qué clima son! ¡Nadie vio eso, papi! ¡Nadie vio eso, mi rey! ¡Nadie vio nada! 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 ¡Hermen! 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 Mano, que servidor de mierda, loco, de verdad, ah! ¡Tío! Bando, ¿qué tabala le he metido? Un tantísima mierda ¡Un chat mare! ¡Toma, tome dos, soplonazo! ¡Un huevo, ¿no? ¡Tarroco! ¿Dónde es lo que hace tu causa, mamá? ¡Está loquísimo, mamá! ¡Está loquísimo! ¡Loquísimo, mamá! ¡Oh, papi! ¡Eso debió ser esquíble! ¡Está bueno! ¡Terrible, mi rey! ¡Terrible! ¡Bajando pepo así más chévere! ¡Me estaba aburriendo! ¡Ja! ¡Tantís papi! ¡La mierda! ¡El papi! Si me han llamado, tengo que hacerlo bien, ¿no? ¡No lo voy a hacer! ¡Hala mierda! Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver, ahorita vas a ver Pero, pero, estamos cagados todos, ¿eh? ¡Está cagado! ¡Cuántas balas! ¿Cuántas balas tengo que yo que darle, güey? ¡Un chero, culo de sapo! ¡Tantís! ¡Mira, ha sido en el Gampi! ¡Mira, ha sido en el Gampi! ¡Terrible ese asidito, ¿eh? ¡Terrible! ¡Gol, loquito! ¡Gol! ¡El Ray viene confirmado! ¡No falla ese M2! ¡Mira, mierda! ¡No, ya no! ¡Antes he fallado a cada rato, mi Ray! ¿De acuerdo? Bueno, loquito, compadre, ya hacemos ¡Uy, terrible! ¡Mira! ¡Naaaa! ¡Nooo, ya! ¡Esta buogen es joodra, ya! ¡Esta buogen es joodra, ya! ¡Esto server es joodra, ya! ¡Joder! Bueno, estuvo bien, estuvo bien Oble, yo juego más del RBT en este mapa y me hicieron mierda Un K5 que quería dejar, acento RBT Algo así, algo así Me gusta dar un buen papel cuando me invita a empezar a jugar en torneos Es muy obvio Pasa rutina de AIM Ah, la mierda, se ven tan polerinos Vamos a ver qué salen, mis reyes Pues será, pues será Tang Digimon, Tantix Chama tu clip nomás Oye, mano, quiero que por favor saquen clip a esa huevada del pistolero Mano, qué chucha le he sacado al 60% del piso, weón Mano, por favor, papi Por favor, weón Mira esta mierda, loco, qué es esto, weón Mano, qué mierda es esto, hermano Qué pucha es esto, loquito Mira esta huevada, loco Bueno, me vas a sacarle mi pila Tú le sacaste la mierda del tank, what the fuck Puta, men, pero no, no, no No tiene nada que ver el MVP en el torneo, creo En el torneo menos todos tratamos de jugar bien No, no, no importa Es más cuestión, o sea, mejor dicho A quien no, a quien capean Es quien probablemente no saque el MVP Así que es muy relativo En torneo sí, muy relativo No, mierda, no me di cuenta cuando lo saco el tanque Está sacando la mierda ese tanque Bueno, en la puta madre Un Jota me estuvo acosando a todo el tanque Ah, la mierda, weón En ese caso es mejor que dejes que En ese caso es mejor que dejes que te robe nomás Que te robe todo porque otro te limpia Ah, mi rey, ¿cómo vas? ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Estoy jugando un torneito Me quería cachar, pero no soy fácil, eh, la mierda Tantix Tantix Mira nomás si ni una skin Lo dejé retocada, no, que de una vez Dale, mi reyes Eh, matemos a Charly primero para ver si sale la insta, ¿ya? Matemos a Charly primero para ver si sale la insta O quieren guardar Uy, Tantix Tantix Voy a meter Daria el Boomer Daria el Boomer Daria el Boomer Esperate, esperate, esperate Y ahora sí, si quieres A ver, dale si quieres, ¿eh? ¡Tomo tu latito! Vamos a Charly primero, ¿no? Dale, Hunter, Yoki Y... Peter Charger Dale, dale ¿Cómo? ¿Cinco afectados? ¡Hala, ya! ¡Mira mierda, tonto! ¡Atento de sale Charger! ¡Atento de sale Charger! ¡A posición, se posicionan! ¡Ah! ¡No, ya no, ya no! ¡No, espera, tranquilo! ¡No, espera, tranquilo! ¡Pero por qué ahorita no! ¡Ya, bueno! ¡Espera, espera! ¡Entramos! ¡Ya, go, go, go! ¡Go, Hunter, go! ¡Go, go! ¡Go, Hunter, go, go! ¡Go, Hunter! ¡Go, Hunter, chupatinga! ¡Andaros, en mi rey! ¡Oh, Dios! A la gente no confía aún Sí, casi, casi A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí De cuartito en el cuartito Ah, también puedes tratar eso Ajá Dale boomer, dale boomer Solo boomer Espera, espera Que estén avanzando un poquito ¡Ya, go, 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 chicos! ¡Go, go, go! ¡Go, go! ¡Go! Ojalá Que yo juegue como estoy jugando ahorita en Inter Puta, weón Tendría que jugar callado, man Y hay muchos streamers que juegan así La mayoría, de hecho Así que Si algún día Según día Sí, pues No tengo necesidad, de hecho Solo yo Solo yo me voy a matar, eh Métase a boomer cuando me abran ¡Ooooh! Ahora eso no tengo ¡Aaaaaaah! Sí, tú ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vean, aquí! ¡Qué chichas ves! ¡Maten todo, pesarnas! ¡Mierda! ¡Ah, pero maten todo, peloco! ¿Qué hacen? ¿Ah? ¡Solo uno murió, weón! ¡Ah, la mierda! ¡Qué asura! ¡No importa! ¡Mata tu speeder, por favor! ¡Respecteo! ¡No sé! ¡Mata tu speeder! ¡Ya, ven, ven, ven! ¡Mira! ¡Van a hittear! ¡Ya voy a hacerlo bien largo! ¡Espérate! ¡Conten a todos! ¡Gow! 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 Dale, dale, dale Dale mi rey Puta que mala suerte mi rey Si salía bien esa huevada era un big win Pero está bien, no perdés mucha vida Hubiese salido muy bien Pero tanque, ya está Está bien, no por si tanta vida para hacer eso Muy bien Eh, vas a probar el boomer ya y voy a entrar con eso O mejor, si, 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 vas a probar el boomer Eh, voy a entrar nomás ya O no, no, mejor prueba el boomer Si, si, prueba el boomer El toque, el toque Oh Hunter, me va a ser lia, el que esté más cerca del carrito Lord, creo que va a fallar su boomer No, el que está cerca del carro, el que está cerca del carro No, pez imbécil, ahorita no Oye, que están weón Mete el boomer, mete el boomer tío Ya, voy a ir nomás Dale, dale Charger, confío Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale ¿Puedo jalarlo? Dale, jala, jala ¡Jálala, mi rey! Vale ¡Bien, chico, chino! ¡Bien, chico, chico! ¡Bien, chico, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 Denle los, cuidado que hay boomer Cuidado que hay boomer Y me voy a quedar por acá Sí, sí, sí Hay balitas por ahí Está rockeando Que hites, si no hites es por la hueva Si no hites es por la hueva Si no hites es por la hueva Va a entrar con eso por si acaso Sí, va a entrar con eso No, no, bien dado, bien dado Tranqui, tranqui, tranqui Creo que va a entrar con eso Ah, está por allá No, allá está muy cerca igual Uy, chucha, terrible mi rey Lo que va a pasar, ¿eh? Põe Põe ¿Cuatro horitas? Uy, hermano, a veces quieres que hagan mucho tiempo, a veces poco, ¿por qué no me quieren? Está mal. Está bien, papi, no pasa nada. A la pobre chame. Terrible. Espera, 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 espera. Me dejaron. Pero aquí no veo nada. Está presionando el común. Cuidado ahí. Está como un Yoki, ¿no? Cuidado, cuidado, sí, sí, sí. No hay mucho rojo. Venga, venga. ¿Cómo? Bien, 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 bien. Oh. Oh, ¿por qué le tiraste eso aún? ¿Cuál es el sentido? Atenta. La costumbre. Atenta. Agarra balas o es soplón. Se agarra, se agarra. Y de ti ese tango, no sé. Y de ti ese tango. Sí, sí, sí. Pero hay que matar comunes, hay que matar comunes. Uy, creo que me cagó. ¡Puente, soplón! A ver, este cerdo no me está registrando nada, la firme, ¿eh? Mante con la escuadra, 100 soya pagas. Ah, acepto, acepto, mi red. 100 soya pagas. Hasta menos, ¿eh? Llamo, ya. Llamo, llamo, llamo. Llamo, llamo. Llamo, llamo, llamo. Llamo, llamo. Llamo, llamo. Llamo, llamo. Hasta que muera Charly. ¿Quieres holdearlo? Ah, bueno. Ya, pues, holdeamos. Ya, pero entonces venga para acá. Los policiales por aquí. Vamos a quedar sin balas, venga. Lo que estáis, hermano. No me hagas la cantidad de que no me vio. Ay, venga una short conmigo nomás. Vamos a tratar de... Pero es infinito esta Horda. Es que hay buen bonus, vengan. Pero... Es infinito esta Horda. Ahí estoy a loco. Es infinito esta Horda, ¿o no? Sí, vale. Vale, es. Vale. Vale, gracias. Vale, bueno, gracias. Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Cuidado, mira, voy a buscarlo, voy a buscarlo Me limpias, me limpias, voy a buscarlo Listo, lo tengo, murió Espérate, espérate Espérate, espérate, boomer boomer que no de ese boomer testigo Eso es así, eso es así Espérate, creo que no tiene charge No, si tiene, si tiene Ya está No es infinita, solo es una barda que se llama así Turre de surco, ja Turre de surco Oh, mano, tengo hambre, me ha provocado mucho comer, tengo mucha hambre Gente, por ahí tienen para que ganen 10 céntimos, así Por favor, uy, qué rico Mira, antes de que lo pida el vendecuy, estemos mucho, mi rey Muchas gracias por esos 10 céntimos, mi rey, te quiero mucho Gracias Eso voy a poder traer, mi amor, muchas gracias, mi rey, muchas gracias Con tu chicle, qué rico, mi rey Con un chiclecito después del polvo, obvio Qué rico Gracias, mis reyes Gracias a todos por el apoyo, en verdad Por la sub, por todo Bueno, los quiero mucho, carajo Si algún día llegamos lejos, va a ser por ustedes, carajo No están, mis reyes Se les ama bastante Me siento bonito de hacer mi comunidad, sí, güey La gente me apoya, nada más Otro soplón es poner a la concha, su madre ¿Se da un soplón? Mira, ese hueón que está Ay, ya, qué pasó ¿Y el bonus? Ay, ya No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Son cositas que pasan Son cositas que suelen pasar, no pasa nada Bonos Rochemos, rochemos Son cositas que suelen pasar Suelen, no ocurre No pasa nada, no pasa nada No puedo tener mucha oportunidad de ir al colegio Oh Ya gané aquí, gané, gané Terrible, güey, terrible ¿No? ¿Pasamos? ¿Pasamos? Bien, loquitos Entra nomás, soplonazo Bien, bien No me olvido cuando soy famoso, Lace ¡Ja! Está bien, mi reyes Ah, su madre mía Me ganó por ese húmeron Terrible ¡Ja! Tanti con ese bonus Un cule bonus, ¿eh? 4K, papi ¿Qué fue? 4K, 4K, 4K A tu half, a tu bengolobolo Qué rico, mi amor Qué rico ese Hunter ¡Ja! Amario, chico, gracias En verdad, extrañado jugar competitivo Extrañado bastante jugar competitivo Voy a subirlo a YouTube, creo, locos ¿Tienes el logo del torneito? Para subirlo a YouTube ¿Tienes el logo del torneito? 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 ¡Siempre apoyando, mi King! ¡Te quiero mucho! ¡Muchas gracias, JC! ¡Muchas gracias, noticias! ¡Muchas gracias a todos! Agradecer a YouTube Azul Antics ¡Ah! ¿De adentro van a meter todo? Ah, no, no, aquí no le empreví la esa Cuéntame ha entendido, guárdo, que Corte familiar Uy, puede salir la insta chicos, ah Ojito, ojete, ojete, puede salir la insta ¿Sabes cómo hacerla? Cuando esté por tu robolito Pues tiene que jalar, bueno, te esperamos Si toca Hunter, uy, quad Dale, como salga, a ver, como quieran, como quieran Dale Char, a ver, dale, a ver que sale Dale Char Mira, lo voy a encontrar con su viejo ¡Ay, hijo de perra! Y la madre Bien, muy hilo A ver ese tank, coringa, mínime un golpe Por favor, papi, por favor, por favor Mínime un golpecita Hola, mi king, ¿qué tal? Un perra, un perra, ¿cómo estás? Está fuerte el screen Es un torneo, mi rey, es un torneito Es un torneito Yo diría que afuera nomás Coringa, a ver, trata de hacer este arco A ver, jala, 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 smoker, jala Go, 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 chico, go, go, chico Arco, buen hit, buen hit, bueno Arco para que no muera tu boomer Y metértelo cuando salga tu tank Ah, bueno, igual soy tank Ah, bueno, está bien Tienes ganado de ponerlo a Pilares de Seat Acaba de escuchar ese nombre ¿Qué capilares de Seat? Le acababa de escuchar ese nombre, ¿no? Sí, está chévere Eh, hiteamos Para que mate a Suspiter Oye, qué falso, brother No, no importa ¿Qué? ¿Cómo no lo cargué, huevón? Terrible Yo quiero cargarlo, ¿ah? Se termina así ese huevonazo Oye, qué pasa, papi, tranquilo ¿Qué pasa? A ver, si me matas, te explicas Mira el boomer que te voy a meter, mi rey Mira el boomer que te voy a meter, ¿ah? Vas a ver el boomer que te voy a meter ahorita Te vas a caer cojudo, vas a ver, ¿ah? Mira, mira, mira el boomer que te voy a meter, ¿ah? Ya está, mi rey Ya está, ya Por favor, haz lo tuyo Nada más Haz lo tuyo, por favor, coringa Haz lo tuyo A ver, coringa, vamos Un poquito de FPS sí que falta a ese tank, ¿ah? Tío, voy a pegar, huevón Estamos muy meados Tío, voy a pegar, huevón Tío, voy a pegar, huevón Tío, voy a pegar, huevón Tranquilo, así tienes Ufff Pasa todo el bono, nomás con chas Mare, ya está Pasa todo el bono, nomás mi rey Mira, mira, a esto le llamo el tira y afloja Mira, mira, a esta que te voy a hacer, mi rey, ¿ah? Claro, como que no quiere la cosa Vengo por acá, tal, la mierda, ya está Mira, el mejor charro del mundo El mundo de la historia Mátalo papi, dale, Yoki Dale, Yoki, chupapinga, dale Ese carro Nooo, nooo Balamos, lojito Nooo, balame Terrible, vamos a ese tank, ¿ah? Terrible GG papu GG fucking Nooo Get him from me, get him Get him ¡Gracias!